There are people here. Do you make very high noise here? Yo hablo espanol. Todo es espanol, aquí es revera. Hay eco, coño, que está abrevido. Coño de aquí, habla bien. Hay personas, chaval. A molestar a la otra plaza. Yo hablo bien, tú hablo bien. Sí, coño. Ya me, cabos, chaval. Here ma'am. Cuantos fu Symptomo Zebulo. Non c arts no sabón. No camas para la FI. No Amado. Nada masuma. Vengan la marca de Okayos. Los Aos Ten. ¡Gracias! 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 I'm you for Shoso. You want this? You ask for this moron. Okay? Let's take this up to next level. If this is what you want, you're Kihunk bro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!